En una masiva sesión solemne que copó todo el salón de la ciudad, Piñas celebró los 40 años de fundación de la prestigiosa Orquesta Los Tauros, cuya trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional. El acto se cumplió la noche del viernes 21 de septiembre. Concurrieron las principales autoridades e invitados especiales, así como representantes de los distintos sectores poblacionales, y el alcalde José Cueva González, en representación de la comunidad, entregó una expresiva placa de reconocimiento en medio del aplauso de todos. La prestigiosa Orquesta Los Tauros merece el reconocimiento público de todos por su brillante trayectoria a nivel cantonal, nacional e internacional. Ustedes, estimados integrantes de Los Tauros, se han ganado el cariño a nuestro pueblo y se han convertido en los mensajeros de la cultura, de nuestro acervo, de la cultura de Piñas, nuestra Orquídea de Los Ángeles. ¿Cómo no reconocer este mérito cultural? La grandeza de esta institución, la grandeza de Orquesta Los Tauros, en nuestro modesto entender, radica no necesariamente porque estén cumpliendo sus primeros 40 años, sino y por sobre todo porque en esa importante trayectoria han venido progresando, personal, familiar y por sobre todo colectivamente, es decir, demostrando creatividad e interpretando los sentimientos de nuestra gente. Nos congratula a nosotros tener una orquesta de prestigio, nos llena de satisfacción de que siempre estén mejorando. Ustedes son grandes y con vuestro talento seguirán alcanzando más triunfos en el futuro, triunfos que aparte de ser personales y de esta institución, los consideramos como nuestros, los consideramos como triunfos de piñas de nuestra Orquídea de Los Ángeles. Por esta fundamental razón, en nombre de las mujeres y hombres de nuestra tierra, en nombre del gobierno autónomo descentralizado municipal, a quienes honrosamente represento, les rendimos tributo de gratitud y respeto a todos quienes fundaron esta prestigiosa institución musical, a las mujeres y hombres que formaron y forman parte de la misma durante estas cuatro primeras décadas de trayectoria. Se cumplió un lindo programa que sirvió para concentrar a gran número de familias piñacienses, así como de otros cantones. El director de la orquesta, Vicente Toro Carchipulla, se mostró sumamente agradecido de todas las expresiones de reconocimiento que se dieron en dicho acto para el papel que viene cumpliendo su orquesta. Con una mirada y recordación retrospectiva, donde justamente hoy, hace 40 años, nuestra herencia musical nos inspiró a ser realidad un ideal, que se venía gestando y llegó el momento oportuno bajo siempre la ayuda divina, que nos permitió la formación inicialmente como una banda musical de pueblo, habiendo logrado con éxito la aceptación popular, hecho noble, que nos inspiró aún más a crecer musicalmente, lo que permitió la integración y nuestra orquesta a orquesta Los Tauros. Los Tauros es una orquesta considerada entre los mejores del país. Ha tenido presentaciones en distintas provincias del Ecuador e incluso en el exterior. En Estados Unidos, este grupo de piñacienses, con todo su instrumental artístico en el programa Sábado Gigante, que se transmite desde Miami, lo que generó positivos comentarios a nivel continental.